Antes de comenzar el vídeo, chicos, recordaros que podéis poner mi código de creador de Fortnite en la tienda de Fortnite y mandarme las capturas a las redes sociales y os saludo en los vídeos. Fijaos, lo que sí que me gusta es la potencia que lleva, es decir, a ver... Vale, me he caído por un barranco, bien. ¡Bueno, chicos! Estamos en Pixel Gun y, madre mía, vamos a probar una nueva arma, chicos, del evento de One Punch Man. Pedazo serie, me gusta a mí. Quiero ver la segunda temporada y la tercera. Pero, claro, Netflix es muy graciosa con las series de anime. Te ponen una temporada y luego ya a ver cuándo sacas la otra, o sea, nunca. Vale, el caso. Vamos a jugar con esta arma, chicos, de One Punch Man. Hay ganitas. Voy a equiparme la skin seguramente del cabezón, o sea, del calvo. Vale, chicos... Uy, sí, tiene gafas y todo. Vale. Pero qué feo, tío, macho, ¿qué dices? O sea, no debería importarme esto, pero un poquito de, por favor, equipate esto de aquí. Quítate esto y quítate... Ponte algo que digas tú, Dios, reventamos a todo el mundo. Por ejemplo, ¿qué armas...? ¿Esto qué es? Incrementa el daño, dispara la cabeza... Hombre... ¡Esto va! Venga, va. Vamos a darle cañeta, chicos. Vamos para allá. Bueno, el caso. Vamos a jugar con el arma nueva del evento, ¿vale? De One Punch Man. Vamos a ver qué tal está. Ya la desbloqueé en directos, chicos. Hago directos todos los días. Mañana otro directo más. ¡Madre mía! Fijaos. Lo que sí que me gusta es la potencia que lleva. Es decir, a ver... Vale, me he caído por un barranco. Bien. A ver, os comento, ¿vale, chicos? Esta arma impulsa hacia atrás. Tiene mucho impulso. Es muy, muy extraña, ¿vale? Para jugar con ella, a mí... Me ha dejado flipando. Es decir, no me lo esperaba. A ver, me gusta mucho la animación que tiene. La animación que tiene es brutalísima, ¿vale? Está súper guay. Pero no sé si yo... Si mata mucho. No sé cuántos misiles tienes que disparar para que mate esto, tío. O sea, de momento, no sé si me gusta mucho. Vamos a ir comprobándolo en el vídeo, chicos. Si me gusta o no me gusta, ¿vale? O sea, igual. Juego ahora un montón. Lo que sí que está claro es que, a ver... Tienes alto cohete, pero del bueno, ¿eh? Mira, mira, mira. Es súper extraña, tío. ¿Veis? O sea, eso está guapo, ¿no? Dios, qué guapo está eso. A ver, un momento, un momento. ¿Qué acabo de hacer? O sea, ¿por qué los...? ¡Ah! ¿Qué tiene? ¿Tiene dirección manual? Chicos, tiene dirección manual. ¡Hala, ala, 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 ala! O sea, le disparo un montón de misiles y no muere, tío. ¿Cuánto daño tiene esto? Bueno, el caso. El arma es muy extraña. A mí me puede llegar a gustar Pero no sé si me gusta ¿Vale, chicos? No lo sé todavía Tengo que ir mirándolo en este vídeo A ver si me gusta o no Lo que sí que es extraño, ¿vale? A ver, me gustan las armas Que son de lanzamisiles, por supuesto De hecho, tío, la categoría pesada Se está convirtiendo en mis favoritas Al principio mi categoría pesada, mi favorita era La principal Pero ahora No sé qué deciros, ¿eh? Desde hace un tiempo me gusta muchísimo La categoría pesada, ¿vale? Entonces, bien, hasta ahí todo correcto Pero esta arma no es como cualquier arma pesada No es como un arma normal y corriente, tío Es súper extraña de jugar con ella Dispara un montón de misiles rápidos Creo que tiene dirección manual bastante extraña No me acaba mucho de convencer No sé por qué, tío Mira, me impulsa hacia un sitio donde yo no quiero Están rarísimas las armas de este evento, chicos Las armas de One Putsman son las armas más raras que he visto Vamos, de utilizar, eh, quiero decir No de aspecto, de aspecto evidentemente no Pero bueno, dejadme en los comentarios qué opináis vosotros Solo sobre las armas de One Putsman A mí me gusta el puño No voy a mentir, chicos El puño mola muchísimo Es mi favorita, ¿vale? De todas las que han sacado Mi favorita es el puño ¿Veis? Te impulsa hacia atrás Tiene muchísimo retroceso, tío Y luego disparas misiles No sabes dónde van No sé qué decir, tío No lo sé, ¿vale, chicos? Pero bueno Vamos a seguir dándole cañita Por supuesto tenéis que dejarme en los comentarios Si os gusta a vosotros ¿Vale? O sea, vuestra opinión también me importa Y siempre leo vuestros comentarios, ¿vale, chicos? Aunque a veces no conteste Pero los leo siempre cuando me voy a dormir Digo, voy a leer los comentarios del vídeo O algo así Casi siempre lo hago, ¿vale? O sea, casi siempre, chicos Así que ya sabéis A ver Vale, matamos a estos dos Hombre, por el momento el arma está bastante bien Lo que pasa es que me quedo sin munición pronto Mira esa de allá ¡Bum! Perfecto, matamos a este Por cierto, estoy jugando con esta arma, chicos Porque me he quedado sin munición, ¿vale? Me he quedado sin munición Al quedarme sin munición Debo jugar con esta escopeta No le he dado ni una bala, chaval ¡Qué bueno soy con la escopeta, macho! No soy el mejor jugador del mundo con la escopeta, ¿verdad? Que he fallado cinco disparos Y he acertado uno ¡Madre mía! El mejor jugador que he visto en mi vida Mira, 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 qué bueno soy jugando ¡Cabo en...! Y darle ya, hombre, ya Ahí estamos, le damos Perfecto, perfecto Enrique, es mejor Vale, a ver Cambiamos de arma que ya he cargado A ver, lo que más me gusta del arma La animación de cargar La animación de cargar es lo mejor que he visto O sea, está guapísimo, tío La animación de cargar mola un montón Es cierto que esta arma todavía no la he traído en disparar a los bloques Debería jugarla con disparar a los bloques Por supuesto Y lo voy a hacer No sé cuándo, ¿vale, chicos? ¿Tiene salto cohete? Mira, atentos Tiene salto cohete raro, tío O sea, en plan Que no sabes lo que haces con tu vida, ¿vale? Tú lo haces Y dices, a ver qué hago con mi vida, ¿veis? No sabes lo que haces con tu vida, tío Es un lanzacohete rarísimo Y creo que es por lo que tiene de... De... Dirección manual, tío Por lo que lo hace más raro de lo que ya es el arma en por sí O sea... Yo le quitaría eso Dirección manual Creo, sí Yo le quitaría dirección manual No sé, tío Lo han querido hacer original Pero a mí no me convence mucho Pero bueno De las tres armas, mira No voy a decir nada, ¿vale, chicos? No voy a decir nada, en realidad Porque voy a hacer un vídeo pronto Sobre el set de One Puchman, ¿de acuerdo? Ya que hice el set de... Del invocador arcano hoy Lo hice hoy, ¿vale, chicos? Lo tenéis en el canal por si queréis verlo O ayer, sí Hoy creo, ¿vale? Entonces, ya que hice un set Voy a volver a hacer otro set Que sería el de One Puchman, ¿de acuerdo? Entonces ahí diré mi opinión Lo que ocurre con cada arma Y todo eso, chicos Lo diré pronto, ¿vale? En el set Así que, bueno Vamos a otra partida Lo siento, chicos Hoy he dormido un poquito regular Porque, mira Me he acostado tarde Cosa que no pasa nada, ¿vale? Eso ya estoy acostumbrado yo Y además estoy en Discord Últimamente Me tiene un poquito el Discord ahí Un poquito enganchadito Bueno, el caso es que Lo que ocurre, chicos Es que me he tenido que levantar hoy Para ir a un sitio A firmar unas cositas Unos papeles Y ya está He firmado y me he vuelto a acostar en la cama Así que, bueno Pero me he vuelto a acostar Era a las 10, ¿vale? Cuando me he vuelto a acostar A las 10 y media O a las 11, creo No a las 11 Y he dicho Venga, va Voy a dormir hasta la 1 Porque ya que tengo un poquito de sueño Durmo hasta la 1 Pues no He dormido hasta las 3 Y eso no me gusta, tío Me despierto mal Y no tengo Necesito energías para mi directo Así que Es muy... No me gusta, tío No me gusta Bueno Lo que decía, chicos Esta arma a mí No me convence, ¿vale? No me convence Dejadme los comentarios Si a vosotros os convence Claro, esto va por gustos, eh A lo mejor la gente dice Enrique, pues a mí me gusta mucho No sé qué, claro Sí, 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 sí Puede ser, evidentemente Pero, tío No me gusta la dirección manual Porque me recuerda al juez Y me da pena, tío El juez es maravilloso Yo quiero que vuelva Era la primera arma que disparabas un misil Y lo podías dirigir en todo el juego, tío Era como el... Era como el lobo, tío O como el gancho Armas que eran únicas en el juego Por ejemplo El lobo es única Aunque no lo creáis, ¿vale? Mira la banda que no mata de 200 mil Y encima danza un dragón para nada Qué maravilloso estoy jugando Bueno El... Por ejemplo El lobo, chicos Es un arma completamente... Increíble Súper exclusiva O sea, es una cosa que no... Es rarísimo, ¿vale? Esa arma no tiene sentido, ¿vale? O sea, tiene sentido, evidentemente Pero no tiene No sé si me explico Es un arma que hace una cosa... Mira, por ejemplo Hay unas cuantas armas en este videojuego Que hacen cosas únicas Por ejemplo Está... La dirección manual Rara Que no sé cuál fue la primera Está el juez Que dispara misiles Que también eso es épico Está... El... El escudo, ¿vale? Del hombre... El lobo astuto creo que se llama Porque cubre de las balas Luego está el gancho Que también hace algo Que no hace las demás armas Y qué más cositas tendríamos Por ejemplo El de fusión lineal, ¿vale? El de Goku También hace algo que no hacen las demás armas Como disparar un chorro gigante de energía Pero bueno Eso tampoco Pero bueno, sí Eso también sería algo diferente Hay armas que hacen cosas diferentes En este videojuego, ¿vale? Y eso está muy bien Así que Por eso digo que Que están guays, chicos Pero son rarísimas, tío O sea No sé por qué estoy hablando de esto Pero es la verdad Van a ver Disparamos misiles Nada Bueno Siguiente partida Estoy jugando siempre con suscriptores, eh, chicos ¿Se habéis dado cuenta? Tengo hambre Ahora comeré un poquito seguramente, tío Porque no aguanto Tengo entre sueño Hambre Yo os estoy pegando Os estoy pegando los bostezos, chicos Que es lo importante Vale, vamos a ir al siguiente mapita Vamos a ir a la vida de hormiga Aquí ya directamente me puedo enfadar Vida de hormiga, tío La vida de hormiga me gusta mucho, eh Me recuerda Podría ser la habitación de Toy Story O sea O sea ¿Habéis visto el mapa, chicos, de Toy Story? El mapa este que hay es una habitación Pequeñita O sea, grande Y nosotros somos pequeñitos, ¿no? Vale Pues ¿Vosotros qué pensáis? ¿Que esa habitación Es la habitación de esta casa? Una de las habitaciones de los niños de esta casa Porque Esta es la cocina, ¿de acuerdo? Pero ¿Y esa habitación, tío? Podría ser perfectamente La habitación de la casa, ¿no? En plan Esta casa Tiene habitaciones, evidentemente Esto es una casa, ¿vale, chicos? Esto es una cocina No se me explico Entonces La pregunta es ¿Esa habitación Estará ubicada dentro de esta casa? Hostia Eso tiene sentido, ¿eh? Cuidado Y además otra cosa ¿Por qué no sacan más habitaciones? Para que ya completar toda la casa entera ¿Os imagináis? Sería todo épico, ¿eh? El tejado de la casa No sé O el patio de la casa Que se ve en la casa de fondo Y nosotros somos pequeñitos Con la hierba Abajo de la casa Dios Esas ideas son brutales, tío Hay que hacerlas, chicos Bueno Yo no las puedo hacer Porque no trabajo aquí Pero hay que Hay que decirles que hagan El patio Trasero de la casa En plan Nosotros somos pequeñitos Y los columpios son grandes Hay una rueda Hay hierba Una boca de agua De esas donde se pone la esto Juguetes de niños En plan Como cositas de niños Ya sabéis a lo que me refiero Como, yo qué sé, tío Cosas en plan ¿Qué pasa aquí? Cosas en plan, chicos Rastrillos de esos de la arena Y cositas y muñecos y tal Como todo y esto Tío, básicamente, macho Que no se explican yo ahora en el vídeo Pues eso A mí me gustaría que hicieran Que agrandaran la casa En este videojuego En plan Que hicieran eso, chicos Estaría súper guay Pero bueno Ya veremos si lo hacen A ver, ese muere Has muerto, compañero Tío, has muerto Te has tirado un barrancón Tentando matarme O sea, ¿qué hacéis? Macho Esta arma es muy peligrosa, eh Te puedes impulsar a ti mismo, tío Me voy a subir a un marco De una ventana, va Me subo aquí, chicos Atentos Me voy a disparar de bombas Aquel ya ya Porque aquel ya se está escapando Y aquel ya no puede ser escapado Me ha fundido Bien A ver Más gente Míralos Buah, tío Se me hace súper extraño La dirección manual No le pido el truquillo Pero bueno Ya les pillaré el truquillo Algún día Si me pongo a jugar con ella Bastante A ver, tampoco hay mucho que pillar Tú disparas donde quieres, ¿veis? Y la munición va donde quieres Tampoco hay mucho que pillar Lo difícil es cuando tienes que girar A decir diferentes puntos, tío Se me da muy, muy, muy mal, eh O sea Las cosas como son O sea, no vamos a mentir ahora O sea, me conocéis un montón Evidentemente sabéis Lo que se me da mal Y lo que no Atentos Matamos a este ¿Pero qué haces, Enrique, tío? Me cago en todo ya Casi me caigo, macho Subimos por aquí Me están disparando a alguien No sé quién Vamos a intentar matarlo Por allí Disparamos un montón de misiles No le he dado absolutamente a nadie Eso también es una cosa Que a mí me gusta muchísimo Personalmente Para ver Guau, chaval Todos los misiles van hacia el objetivo Eso está guapo en realidad, eh No me haya fijado, tío La animación está muy bien La animación está muy bien Pero es extrañísima, tío Vale A ver, matamos aquí Nada Esto ha sido una fail Oye, me gusta saltar las gelatinas, tío Hostia, loco Qué pedazo de gelatina, ¿no? Mira, le he matado hasta alguien en el aire A ver, a ver, a ver Podemos ir aquí Con la gelatina, tío Voy a disparar misiles, chicos A la gente a voleo, ¿vale? Voy a saltar de lámpara en lámpara ¡No, tío! De lámpara en lámpara Me cago en... No se puede saltar de lámpara en lámpara Chicos, no tengo doble salto, ¿vale? O sea, si tuviera doble salto Lo haría Pero no tengo A ver Vamos a ver por aquí Nada, chicos A mí esta arma no me gusta Se me hace muy extraña O sea, no puedo con ella Lo siento La probaré en dispara a los bloques Para ver si el arma puede llegar a matar mucho En dispara a los bloques Para ver si tú puedes coger Disparar muchísimos misiles Y resulta que tienes una sorpresa Y revientas todo el suelo Imaginaos que está rotísima O sea, yo no lo sé Todavía no la he probado O sea, ya sabéis que siempre Que hago un arma melee, chicos Siempre, ¿vale? Que en el canal subo un arma De categoría melee O sea, melee no Pesada, ¿vale? Siempre Directamente cojo Y saco la... El juego de... O sea, el vídeo de jugando En el modo... En el modo, chicos Dispara a los bloques Porque me veis... Me gusta Quiero ver si está guapa, tío Quiero ver si mola Mira, 7000 copas ya, madre mía Quiero ver si mola En ese modo de juego, básicamente O sea, que... Curiosidad, básicamente, chicos Curiosidad Tengo mucha curiosidad De saber cómo es En dispara a los bloques Así que nada Espero os haya gustado el vídeo Que os haya entretenido Que es lo importante Y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao